Fue Tucumán el destino de tu andar de peregrina Cruzando cuestas andinas para enamorarte al fin Donde espeche el bailarín fue tu intérprete mejor Destilando puro amor en sus arrestos bailando Donde Atahualpa cantando eligió tu melodía Para esbozar su poesía y enamorar a la luna Pues así desde la cuna inaugurando la vida Las guaguas recién paridas van bebiendo de ese trago Y hoy te entregan este halago mi bella y hermosa zamba Que florezcas en el alma de Santiago y de Nerea Zamba, primera No sé qué tienen las flores, las flores del campo santo Que cuando las ves el viento vidita parece que están llorando Que cuando las ves el viento vidita parece que están llorando Si ocaso salen mañana y sientes el aire frío No le echen la culpa al viento vidita que son los suspiros míos Soñé que el fuego se helaba y que la nieve se ardía Y de soñar imposible vidita soñé que vos me querías Y de soñar imposible vidita soñé que vos me querías Segundo Adentro Las flores del campo santo florecen a costas minas Con lágrimas de mis ojos vidita yo las riego noche y día ¿Dónde me llevas fortuna de esta manera rogando? Ando hoy con los pasos largos y tristes provincias peregrinando Soñé que el fuego se helaba y que la nieve se ardía Y de soñar imposible vidita soñé que vos me querías Y de soñar imposible vidita soñé que vos me querías ¡Gracias!